Te comparto mi forma de preparar los frijoles Vierto el agua en la olla de cocimiento lento Le echo un poco más de agua para que el agua llegue casi arriba donde descansa la tapa Corto por la mitad dos ajos y le echo el cilantro Obviamente le ponemos la tapa Está listo en unos 6 a 7 horas Listo, ahora si estamos preparados para desayunar, almorzar y cenar con rico sopa de frijoles rojos